Buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes la información que tengo. Es realmente un tema bastante importante. Es indispensable saber y tener más información sobre las funciones ejecutivas justamente para poder apoyar y ayudar a nuestros alumnos en clase. Entonces vamos a empezar ya con esta capacitación. Tengo imágenes sobre las funciones ejecutivas. Sabemos que son habilidades cognitivas autodirigidas al cumplimiento de una meta. Lo que nos permite analizar entonces qué es lo que queremos, cómo podemos conseguir aquello que queremos y también cuál es el plan de acción que necesitamos justamente para ejecutar aquello que queremos conseguir y que queremos. Entonces es muy importante saber que hay todo un planeamiento, que tenemos que justamente ejecutar este plan para poder lograr aquella meta que nos hemos trazado. Eso es justamente lo que necesitamos hacer al trabajar las funciones ejecutivas. Y bien, sabemos entonces que estas funciones ejecutivas van a dirigir justamente nuestra conducta, ¿no? Van a dirigir la conducta de nuestros alumnos, de los niños y van a hacer que se comporten de determinada forma. Ya vemos ahí, digamos, en la figura una opción, digamos, es de que se comporten de repente como los niños tranquilos o quietos, que muchas veces podemos ver también. Y también que de repente se comporten como los niños que suelen estar moviéndose, que suelen estar inquietos en el salón. Muchas veces incluso se mueven estando en su mismo asiento, ¿no? O que piden permiso ya sea cada rato para ir al baño, para tomar agua, para de repente recoger cosas o se les caen constantemente las cosas y se las tienen que estar recogiendo, o que están conversando con el amigo. Aquellos que de repente en algún momento los hemos podido utilizar por los chicos de repente malcriados o los que siempre se están portando mal. Aquellos que de repente en la aula, digamos, muestran, ¿no? Más inquietud son de repente aquellos que demandan más trabajo del profesor, ¿no? También sabemos que dirigen las actividades cognitivas, ¿no? Aquí hablamos de lo que es la memoria, la atención, la concentración. Entonces es muy importante trabajar muchos ejercicios justamente que tengan que ver con el ayudarnos a tener mejor memoria, ¿no? Como por ejemplo actividades lúdicas como vemos ahí juegos tipo de memoria, de ajedrez, de damas, ludes, etcétera, ¿no? Juegos que ayuden, digamos, a que tengan un mejor proceso, ¿no? Procesos, ¿no? Cognitivos. La actividad emocional también es bastante importante. Sabemos que muchos de estos chicos tienen dificultades tanto en el aspecto, ¿no? Cognitivo, conductual, como también socioemocional, ¿no? Entonces muchas veces tenemos a chicos que se frustran con gran facilidad, ¿no? Aquellos que son de repente muy impulsivos, que tienen poca capacidad de espera, que son muy demandantes, que de repente suelen estar llorando con facilidad cuando quieren algo, o renegando, o de repente, ¿no? Gritando o contestando de mala manera, ¿no? Entonces estos chicos también suelen tener mucha dificultad en el ámbito social, ¿no? De repente suelen tener muchos problemas con los compañeros en clase, en la movilidad, ¿no? O con otro tipo de amiguitos. Quisiera saber si hasta el momento de repente hay alguna pregunta para pasar ya a otras diapositivas también. Sí, bueno, invitamos entonces a los participantes, si hasta el momento desean hacer alguna pregunta, lo único que tienen que hacer es, si cuentan con el micro, presionan el ícono mano, de esta manera nosotros sabremos que quieren intervenir para poderles activar el micro. De lo contrario, también pueden hacerlo mediante el ícono interrogación. Bien, me parece que no hay preguntas, Consuelo, a ver, un momentito, parece que alguien está preguntando algo. Carmen Alba, me parece que nos está planteando una pregunta. Dice, ¿los problemas familiares hacen que un niño esté muy activo en el aula? Bueno, hay situaciones que sí, ¿no? Definitivamente los chicos pues van a recepcionar información que les interesa mucho más si es en el ámbito familiar, ¿no? Entonces sí va a generar emociones, ¿no? Ya sea de tristeza o de repente de cólera, de frustración, lo que va a generar que cambie obviamente su estado de ánimo, ¿no? Que en momentos de repente suelan estar más agresivos o con ganas de descargar o de repente se los va a observar tristes. Ahora, el que suela estar más inquieto puede ser, ¿no? Pero tendría que saber un poco más cómo es esa inquietud. Si es una inquietud en donde de repente suele hacer movimientos bruscos y está reflejando una inquietud en donde está descargando cierta poca, ¿no? Ciertas ganas de repente desfogar de alguna manera, ¿no? Entonces se tendría que ver cómo es esa inquietud que está presentando el niño, ¿no? Hay diferentes tipos de inquietud también porque podemos decir que el chico está inquieto de repente agarrando lapiceros constantemente, como les decía, moviéndose en su asiento, de repente caminando alrededor del salón. O también podemos referirnos a lo que es la inquietud mental, ¿no? En cuanto a que la profesora está de repente dictando la clase en aula y el niño está pensando una serie de situaciones, ¿no? Y cómo estarán mis papás en casa, en lo que sucedió el día anterior, o cómo será el día siguiente, qué hará cuando llegue a casa, si llegará a jugar, qué esposa jugará con el hermano, ¿no? O qué habrá preparado la mamá. Entonces también hay una inquietud de tipo mental y otra tipo de inquietud que es la que ya tiene que ver con el movimiento psíquico, ¿no? Bien, gracias. Bueno, están, nos están comenzando a llegar más preguntas. Por ejemplo, César Augusto Reto nos dice, y frente a estos problemas familiares, ¿cómo debemos actuar? Bueno, es importante que puedan conversar con el niño, ¿no? Que puedan trabajar mucho el vínculo, ¿no? De la confianza, la empatía con el niño. Es fundamental eso en los maestros con los alumnos, ¿no? El que puedan hacer prevalecer el vínculo basado en la confianza. Si llegan a que el alumno realmente les pueda contar, ¿no? Lo que siente, la emoción sobre todo que está sintiendo referente a la situación familiar es bastante favorable, ¿no? Porque ya está mostrando confianza en el profesor. Es muy importante que puedan también conversar con los papás, ¿no? Que puedan de repente recabar más información con ellos, que puedan contarles también cómo han observado al niño y si es necesario en todo caso algún tipo de ayuda adicional, ¿no? De repente le asistirá a una terapia familiar o de pareja en el caso de ellos o también de repente emocional para el niño, ¿no? Dependiendo de la conducta que esté mostrando. Bien. Bueno, en realidad ya estamos recibiendo un número regular de preguntas. Voy a tener por cuestión de tiempo que elegir una, ¿sí? Vamos a elegir el de Agner Aguilar. ¿Quién nos dice en qué momento sabemos si un alumno tiene TDA o simplemente es una conducta por algún factor familiar o socioemocional? Bien. Siempre es recomendable esperar la información suficiente como para poder dar un diagnóstico más preciso, ¿no? Entonces sabemos que para poder dar un diagnóstico más preciso es realmente a partir de los, bueno, siete, ocho años. En realidad a los ocho años cuando ya el niño ha pasado todo el proceso de la extracuritura, ¿no? Cuando ya, digamos, se tiene la mayor cantidad de información como para dar un diagnóstico de que el niño pueda o no tener TDAH. Hay una serie de características para definir si el niño tiene TDAH, ¿no? Tenemos ahí en cuenta, por ejemplo, en qué grado de desatención presenta, ¿no? En qué momento es que suele estar más desatento también, ¿no? Hay una serie de características referentes a la creatividad que suelen ellos plasmar, la imaginación que tienen los chicos con TDAH, el tema también de control de impulsos, ¿no? La poca capacidad de espera que suelen presentar, cómo manejan sus emociones, porque sabemos que son chicos que tienen poca tolerancia a la frustración, ¿no? Y, bueno, suelen tener poca tolerancia a la frustración porque durante mucho tiempo son chicos que han vivido situaciones en donde han recibido mensajes negativos, ¿no? Mensajes como, digamos, tan fuertes que han llegado a ellos pensando que no pueden ser capaces de hacer tal o cual actividad, ¿no? Entonces suelen recibir mensajes constantes de ese tipo que, digamos, refuerzan su poca tolerancia a la frustración, la baja autoestima que suelen tener en este caso los chicos. Muchos chicos con TDAH suelen tener dificultades a nivel de grafomotricidad, por ejemplo, o trastornos de otro tipo, ¿no? Ya sea el lenguaje también, que es una gran correlación también en el FUJAC. En todo caso, yo sugiero siempre que es mejor tener la mayor cantidad de información y a partir de los 6 años dar un diagnóstico más preciso. Ahora, hay situaciones y hay casos que sí tienen características bastante marcadas y que se ha llegado, por ejemplo, a diagnosticar a los 5 o 6 años, ¿no? Pero cuando de repente no están tan marcadas todavía estas características, es mejor esperar un poco más y a partir de los 8 años. Bien, ahora vamos a dar el pase al lucero Manrique. Vamos a activar su micro y a ver qué nos va a decir. Adelante, lucero. Bien, parece que no funciona bien su micro o se desanimó en intervenir. Bueno, vamos a ir reservando algunas preguntas para la segunda parte. Creo que podemos continuar. Ya. Perfecto. Entonces, les estaba hablando ahora sobre las categorías de funciones ejecutivas. Voy a empezar con la iniciativa. Sabemos que es una característica en donde definitivamente el chico muestra la creatividad justamente para poder planificar y programar acciones, ¿no? El inventar opciones y alternativas ante situaciones nuevas también. El poder activar el deseo y la voluntad para la acción, ¿no? Tiene mucho que ver con la motivación también. Sabemos que en muchos casos, por ejemplo, de chicos con TH, uno de los factores que les cuesta más es justamente la automotivación, ¿no? Son chicos que suelen rendirse con mucha facilidad y que muchas veces les cuesta tener iniciativa, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho lo que es la perseverancia en ello. La planificación y organización. Planificar y organizar planes de acción para llevar a cabo las ideas, ¿no? Las propuestas que se puedan hacer. Es muy importante el formular hipótesis, realizar cálculos, el generar estrategias adecuadas para la resolución de problemas, ¿no? Entonces, sí es muy importante poderlos ayudar a través de la organización, ya que es una de las funciones ejecutivas que más dificultad suelen presentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ayudarlos siempre con un horario, que vean cuáles son las actividades que tienen que seguir, ¿no? Cuando llegan a casa, que ellos puedan observar qué actividad les toca, ¿no? Cuando llegan a casa, después de comer, qué tienen que hacer, de repente hacer las tareas, ahora les toca jugar un rato, ahora el bañarse, cenar, dormir, etcétera. Pero sí es muy importante que ellos aprendan a tenerlos tematizados, ¿no? Es muy importante de repente que se les ayude con agendas que puedan manejar, ya desde muy chicos, ¿sí? O de repente con un checklist que puedan ir marcando aquellos que ya hicieron, ¿no? Y que el espacio les sirva para saber qué es lo siguiente que tienen que hacer. En clase, por ejemplo, cuando están en el salón, se los puede ayudar, ¿no? Con los post-it. De repente ir colocándoles post-it diferentes con diferentes colores, ¿no? De repente el rosa para comunicación, el amarillo para matemática, el verde para cinta y ambiente. Y sabemos que muchas veces las profesoras, por un tema de tiempo, a veces no es que todo lo tengan que dictar y los chicos tienen que escribir a veces en la agenda. Pero en el caso de chicos, ¿no? Que necesitan más apoyo en cuanto a sus funciones ejecutivas, ¿no? Y hablando específicamente con los chicos que tienen PDH, sí es muy importante ayudarlos, ¿no? Con montajes cortos que puedan ir de repente colocando en estos post-it de diferentes colores y que los puedan ir de repente colocando en la carpeta como una forma de ayudarlos a organizarse, ¿no? De forma virtual. Entonces sí es muy importante un apoyo de ese tipo también con ellos. El autocontrol. Es la capacidad para actuar de manera menos impulsiva y concentrarse en su trabajo, ¿no? Es la capacidad de seguir con las tareas a pesar del aburrimiento o de las distracciones que puedan tener en el medio. El monitorear sus pasos para cumplir con sus objetivos y metas es bastante importante porque, como les decía, suelen rendirse con mucha facilidad, ¿no? Entonces hay que darles muchos mensajes relacionados a la perseverancia, ¿no? Cuentos relacionados con este tema. El dar una respuesta más adecuada ante situaciones, ¿no? Es justamente lo que te espera al trabajar temas de autocontrol. Entonces sabemos que son chicos que tienen poca capacidad de espera, ¿no? Que les cuesta controlar la ira, la cólera. Entonces hay que ayudarlos mucho con actividades de relajación también, ¿no? Por ejemplo, el que puedan practicar antes de clase algunos ejercicios de mindfulness, de meditación, los ayudaría bastante, ¿no? Y que puedan, digamos, autorelajarse con su respiración, el que se les enseñe unos minutos antes de empezar la clase a relajarse, les ayudaría también a poder estar, digamos, más presentes en ese momento, ¿no? En el aquí y el ahora, justamente en ellos mismos aprender a calmarse, ¿no? A relajarse, es bastante importante. La memoria del trabajo. Mantener la atención y usarla para hacer conexiones entre ideas. Comprender lo que está leyendo, introducir instrucciones en planes de acción, ¿no? Es muy importante que realmente se trabaje mucho todo lo concerniente a la memoria para que justamente pueda aprender, ¿no? Comprender, por ejemplo, lo que lee y luego poder expresar y transmitirlo, ¿no? Hay diferentes tipos de ejercicios que se pueden ir desarrollando diariamente. El que puedan, de repente, hacer este tipo de juegos relacionados a la memoria. El que aprendan números telefónicos, el que aprendan refranes, poesías, el que de repente digan recados, ¿no? El que de repente la profesora le diga, bueno, dale tal mensaje a la otra profesora del otro salón. El que cuando la mamá de repente está en el supermercado con el niño, le diga previamente algunas cosas que tiene que comprar y que el tipo se acuerde cuáles eran esas cosas que tenía que comprar en el supermercado, ¿no? Digamos que siempre hay que estar ayudándolo, ¿no? A realizar este tipo de ejercicios mentales, que es bastante importante. La flexibilidad cognitiva. El pensar creativamente y adaptarse cuando cambian las tareas, ¿no? El usar la imaginación y la flexibilidad para resolver problemas. El retroceder para identificar los errores, corregir estos y cambiar el rumbo de los planes, si así se requieren, ¿no? Entonces, es muy importante ayudarlos justamente a ser más flexibles cognitivamente. Sabemos que son chicos que tienen gran imaginación, que son muy creativos. También, por ese lado, hay que tratar siempre de orientarlos, ¿no? Porque a tener tanta imaginación, muchas veces pasa que son chicos también que suelen manipular con mucha facilidad. Entonces, aprenden ellos también a crear ciertas estrategias, ¿no? Estrategias que han aprendido por la necesidad. Porque como les dije en un momento, son chicos que han tenido muchas frustraciones y de forma tan constante que en algún momento han tenido que utilizar su imaginación como un recurso también. Como una forma, digamos, de resolver algún problema. Entonces, tienden a usar mucho su imaginación para justamente dar respuesta a este problema y por ende, muchas veces tienden a mentir también, ¿no? Entonces, siempre hay que orientarlos en ese aspecto. No sé si hasta el momento hay alguna inquietud o te responde alguna consulta. Bueno, vamos a darle paso entonces a Ana Cruz. ¿Sí? Estamos activando su micro. Adelante. La escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Por ejemplo, cuando ustedes dicen a veces con los estudiantes que son este... que son... que sufren con este trastorno de hiperactividad, se recomienda hacer un horario, un calendario, ¿no es cierto? A veces uno sí es consciente, ¿no? Pero a veces los padres, a veces en casa con tantas actividades que ellos realizan, a veces dicen que no pueden o que a veces se olvidan hasta ellos mismos. Entonces, ¿cómo también de esa parte sensibilizar a los padres de que nos tienen que apoyar también para que sus niños puedan salir adelante? Claro. Lo que pasa es que muchas veces sucede que los papás no tienen la información de lo que pueden estar teniendo sus niños, ¿no? Entonces, hay que partir de ahí. El darles la información de repente de lo que probablemente pueda tener el niño, el derivarlos también a que, bueno, si de repente como maestra has visto ciertas características de que el niño pueda tener la representación de TDAH, ¿no? También el sugerirle que sería importante, dependiendo de la edad, una evaluación integral para ver si ya se puede o no acceder a que tenga un diagnóstico y poderlo ayudar de la mejor manera, ¿no? Es importante el apoyo también que pueda tener de la psicóloga del colegio, el trabajar en conjunto, el que con él les puedas decir cómo es que lo has observado en clase, ¿no? Cuál es la conducta que presenta el niño. Y sí describirla, digamos, muy a detalle, ¿no? A manera de que los papás sepan realmente qué es lo que puede estar teniendo el niño, ¿no? También, digamos, ayudarlos en cuanto a tener la información y darles también algunas recomendaciones o sugerencias. Eso también, digamos, los podría aliviar, ¿no? Porque, de alguna manera, los papás a veces no tienen un punto de referencia. Entonces, de repente, pasa que en casa es el único niño, no hay otros niños, o de repente es el primito, pero no hay otros niños más con los que puedan comparar la conducta de su hijo. ¿No? A diferencia de ustedes, las maestras que sí, pues, tienen el punto de referencia, porque ven a grupos de niños, entonces saben, digamos, cuál es una conducta regular y de repente qué conducta puede estar teniendo el niño que no es, digamos, la esperada para la edad, ¿no? Entonces, es muy importante, sí, el darles la información y que de repente puedan sugerirles algún taller también para el niño en donde también puedan dar más información a los papás. Y ayudarlos, ¿no?, en cuanto a algunos tipos, estrategias de cómo puedan ayudar al niño también desde el caso. Jorge Santiago, vamos a activar el micro, a Jorge Santiago. Bueno, Jorge, tienes el micro desactivado, por eso es que no podemos escucharte. Ya, a ver si solucionas esto. Vamos a pasar con unas preguntas. Sí, a ver, Silvia Vivanco nos plantea una pregunta. La tecnología los vuelve impacientes, nos dice, a los niños porque consiguen la información rápido y podrían dar ejemplos de cómo aplicar la tolerancia y la flexibilidad. Bien, sobre el tema de la tecnología, sí, es un tema que hay que tratar de ayudar mucho, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que los chicos tienen características de tener éxito de atención con interactividad, ¿no? Sabemos que son chicos muy propensos a estar, digamos, mayor tiempo usando la tecnología, ¿no? Ya es el televisor, la computadora, ¿no? Los juegos electrónicos, los videojuegos. Entonces, este tipo de actividades tecnológicas sí van a generar que más bien en el momento ellos estén atentos con eso. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ellos se acostumbran a tener este tipo de imágenes aceleradas, que pasa, por ejemplo, cuando ven un dibujo, ¿no? O los videojuegos. Entonces, al momento de leer, ¿no? O que ya empiecen la lectura, te van a ir pasando imágenes lentas, al pasar de una hoja a otra, pues, les va a parecer aburrido, denso, pesado, se van a cansar. Y, digamos, como que suelen tener muy poco interés en la lectura, ¿no? Porque ellos están acostumbrados, digamos, a imágenes rápidas, ¿no? A estar, digamos, en todo el tiempo, digamos, visualmente acelerados. Entonces, hay que trabajar mucho el horario en cuanto al manejo de la tecnología que puedan tener, ¿no? Yo sugiero, pues, sobre todo teniendo en cuenta de chicos que tienen beneficio de atención, pues, restringir menos el tiempo de contacto con videojuegos, por ejemplo, la televisión, la computadora, ¿no? Ahora, sabemos que estamos en una sociedad en donde, naturalmente, pues, la tecnología cada vez avanza más y más rápido y los chicos, pues, tienden a jugar mucho con tecnología ya desde muy pequeños. Pero ir racionalizando, ir midiendo, ir poniéndoles horarios, ¿no? De repente, de lunes a viernes, pues, dar las actividades más dinámicas, en llevarlos al parque, en una nación de cicleta, algún taller de tintura o en la casa misma, ¿no? El jugar con títeres, teatro, etcétera. Y, de repente, dejar un poco en la tecnología para una media hora o una hora al fin de semana, ¿no? Sobre el tema de, me preguntaban también de cómo ayudarlos a relajarse, ¿verdad? Es muy importante, como les decía, el practicar justamente ejercicios de meditación, de relajación, de mindfulness, ¿no? En donde a través de la imaginación, a través de la respiración, los chicos aprenden a auto-relajarse, a concentrarse más y a auto-climar, ¿no? Entonces, es muy importante que se vaya practicando esto de forma diaria con ellos. Al inicio puede ser que les cueste un poco más, pero ya, como todos sabemos, la práctica, ¿no? Hace que se regule también el ejercicio y que puedan hacerlo con más facilidad, ¿no? Entonces, es muy importante que desde pequeños vayan practicando este ejercicio. Yo, la verdad, lo he visto bastante en los talleres que he hecho con chicos, ¿no? Y, de hecho, talleres de coaching con niños, muchos de ellos tienen TDAH y los ejercicios de mindfulness los ayudan bastante, ¿no? Que puedan ellos relajarse a través de su respiración, que aprendan a ir haciéndolo, es bastante beneficioso para ellos. Bien, gracias Consuelo. Me parece que con esta intervención ha respondido varias de las preguntas que por cuestión de tiempo no podemos plantearlas, pero la mayoría de ellas justamente hacen consultas sobre qué, cómo tratar, ¿no? Cómo tratar con niños hiperactivos, con niños inquietos, etcétera. Bien, muchas gracias. Me parece que podemos proseguir, Consuelo. Bueno, perfecto. Perfecto. Entonces, estamos hablando del funcionamiento ejecutivo, ¿no? El alto funcionamiento ejecutivo sabemos que da resultados positivos, tanto en el aspecto académico, tanto también en el aspecto emocional, como en el campo social, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que es fundamental ayudar a nuestros alumnos en su funcionamiento ejecutivo, porque esto va a ayudar justamente a que mejoren sus procesos de aprendizaje, ¿no? Y por ende, todo el aspecto académico. Y sabemos que es indispensable también para esto el apoyo, como en toda la profesora, con los papás, ¿no? Entonces, es muy importante darles la información también a ellos. En el aspecto emocional, ¿no? Es muy importante, porque también tenemos que ayudar a los chicos a manejar sus emociones, ¿no? A regular, digamos, aquellas emociones en cuanto a la frustración, ¿no? La cólera que puedan presentar, el que puedan identificarlas y puedan expresarlas, ¿no? En trabajar ejercicios de expresión de emociones. En el campo social, pues, es fundamental, ¿no? Ya que ayuda a comprender las creencias de otros, trabajar mucho lo que es la empatía, el ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y para eso es muy importante hacer dinámicas, ¿no? En clase con los niños, en donde ellos aprendan también a ponerse en el lugar del otro, ¿no? O sea, si yo hago esto, ¿cómo se va a sentir mi amiga? Si yo hago tal gesto y volteo, ¿qué pensará mi amigo o cómo se sentirá, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar juegos de roles con ellos, ¿no? Y que aprendan a trabajar mucho lo que es la empatía. Entender que los otros no perciben también el mundo como ellos, ¿no? Y que cada quien es distinto. Es muy importante trabajar el concepto de inteligencias múltiples, por ejemplo, en las aulas, ¿no? En donde también los niños sepan de que cada quien es diferente, que todos son inteligentes, que cada quien tiene un tipo de inteligencia diferente, ¿no? Porque muchas veces sucede que también en los colegios, en las aulas, en los salones, se suele apelgar a un niño de repente del malcriado, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces que ha entrado de repente un salón y los mismos niños empiezan a decirme, este, él se portó mal, él me jaló, él pintó mi hoja, él no le hace caso a la misma, ¿no? Y empiezan como que las críticas constantes, ¿no? Hacia un solo niño. Y yo digo, bueno, así como he entrado yo, en algún momento ha entrado otra profesora, ¿no? Otro profesor y también el grupo le ha dado determinadas jefas. Entonces también ahí hay que decirles, bueno, chicos, cada quien se tiene que centrar en uno mismo. No tenemos que estar criticando a los demás, no tenemos que estar fijándonos en lo que están haciendo los demás, ¿no? Sino ir concentrándonos en lo que cada uno de nosotros hacemos, ¿no? Y no estar, digamos, criticando al otro ni estar acusándolo, ¿no? Entonces es muy importante saber, por ejemplo, que los chicos que tienen problemas de aprendizaje, ¿no? Son muchas veces los candidatos a situaciones de bullying, ¿no? Entonces, bajo eso, digamos, hay que prevenir mucho y hay que trabajar mucho, como les decía, el concepto de inteligencias múltiples con ellos, explicándoles constantemente, ¿no? Y observando también sobre cómo se están comportando y relacionándose entre ellos. Bueno, ya para pasar a otro tema, no sé si hay alguna inquietud sobre lo que acabo de mencionar antes de pasar a lo siguiente. Ederina Rosmeri nos dice, ¿y qué hacer cuando un niño cumple con la mayoría de objetivos y los demás empiezan a observarlo como el preferido y más si algunos padres fomentan estos comentarios? Bueno, por eso sería importante ir trabajando en talleres con los chicos, como decía, el tema de inteligencias múltiples, que se dedica a quién es diferente, ir explicándoles de repente que algún compañero que necesite trabajar cierto tema o cierta conducta, se lo va a ir reforzando de esta manera que esta vez le ha tocado a él, que en otra oportunidad se va a trabajar con otro niño, otro tema diferente y se lo va a reforzar de esta otra manera. Y digamos, también felicitar al grupo cuando vemos que el grupo también está en ese sentido, ¿no? O sea, hacer partícipe del grupo que ellos también se sientan bien de que están ayudando a un compañero, trabajar bajo conceptos que tengan que ver con la solidaridad, temas de valores, por ejemplo. Y es importante también, de repente, en alguna reunión explicarle a los papás lo que se está trabajando con los chicos, ¿no? Y decirles que se va a trabajar de acuerdo a las necesidades de los niños, sabiendo que todos son diferentes, que todos son muy inteligentes y que cada quien necesitan trabajar también ciertos temas y que se los va a apoyar tal periodo, sin decir nombres, obviamente, ¿no? A un niño de repente bajo este tema, ¿no? A otro niño en otro momento y que de todas maneras se va a necesitar, ¿no? Del apoyo de los demás chicos, en cuanto, sobre todo, que puedan entender, ¿no? Que están ayudando también a un compañero y siendo solidarios con ellos, ¿no? Es muy importante también enseñarles desde pequeños temas relacionados a valores. Bien. A ver, vamos a darle el pase nuevamente a la profesora Vigay de la Cruz. A ver si esta vez la escuchamos, ¿eh? Adelante. Profesora Vigay, ¿su micrófono está activo? La escuchamos. Ya, al parecer tiene problemas con su micro. Por aquí tengo una pregunta más. Es de Katia Paracamonte. Nos pregunta lo siguiente. Desde la autorregulación y las funciones ejecutivas, ¿cuáles son las acciones que como docente debo aplicar con un estudiante diagnosticado con problemas de control de ira? Bueno, con problemas de control de ira realmente hay mucho que hacer y también dependiendo de la edad, ¿no? Como les decía, se trabaja realmente mucho con los ejercicios de meditación, de respiración, de relajación, de mindfulness, ¿no? Que les ayuda bastante justamente a manejar esta emoción, ¿no? A pasar de un estado de repente de cólera, de frustración, a una mayor relajación, ¿no? Hasta el momento, digamos, que puedan de repente analizar esta cólera de otra manera, ¿no? Es muy importante, digamos, ayudar a que regulen justamente estas emociones que les causan mucha frustración y que son y suelen ser muy constantes en ellos, ¿no? Es muy importante también ayudar a los papás porque muchas veces los chicos, ¿no?, que tienen estas características, vemos que en casa, pues, también tienen el modelo de los papás, ¿no?, y que se da, por ejemplo, con gran frecuencia, ¿no?, que los chicos tengan TDAH porque ya sea la mamá o el papá o un familiar también lo tiene porque sabemos que es una carga genética, ¿no? Entonces, también es muy importante conversar con los papás sobre cómo están observando al niño y que sería importante que ellos como modelo también lo puedan ayudar en ese sentido. Quiero decir que así como el niño tiene que trabajar con este tipo de ejercicios, es bastante recomendable que los papás empiecen trabajando lo primero para que puedan, digamos, ser modelo de sus hijos también en casa, ¿no? Eso es bastante, bastante importante porque les digo, he pasado por, ¿no?, he observado muchos casos de chicos que justamente tienen esa dificultad de controlar la ira, la cólera, que, bueno, llegan a casa, la mamá o el papá grita con frecuencia o observan este tipo de situaciones y lógicamente así es bastante difícil, ¿no?, porque se le puede enseñar al niño en un momento, pero si de repente tiene esa constante, ¿no?, dinámica en casa, pues, no se puede avanzar como se debería. Entonces, sí es recomendable que se trabaje, digamos, a la par en casa también. Gracias. Vamos a darle el pase ahora a Jennifer Vázquez. ¿Sí? Adelante, Jennifer. Buenas noches. Muy interesante el tema. Yo quisiera saber cómo puedo tratar yo a un niño que presenta todas estas características, pero que está en primer grado, que tiene obviamente seis años y que no puede ser diagnosticado como TDHA, pues, de una manera plena. ¿Qué estrategias podría usar? Bien. Gracias por tu participación. Sí, definitivamente, si tiene seis años y todavía no tiene las características que están marcadas, todavía no es que se le pueda dar un diagnóstico preciso, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar temas relacionados, como te mencionabas, sobre organización, ¿no? El que la organización pueda ser tanto en aula como también en casa, ¿no? El trabajar en equipo con los papás es fundamental. El que puedas tener una comunicación constante con ellos, ¿no? Porque hay situaciones que de repente pasan en casa que llega, digamos, el chico de repente a veces al colegio con mayor frustración algunos días, dependiendo de qué cosa le ha podido suceder en casa, ¿no? Sabemos que muchas veces, bueno, son chicos que por sí suelen ser muy sensibles. Así que a veces suceden situaciones que justamente afectan esa sensibilidad y que pueden llegar con más frustración, con más cólera y de repente llegan al salón de repente más agresivos, ¿no? O más inquietos o de repente aún más distraídos que otras veces. Entonces, tenemos que saber seguir midiendo, ¿no? De repente en una tarjeta de control y de repente escribiendo, ¿no? Las situaciones en donde de repente ustedes van a observar o se presentan más esas conductas que es importante para que se los puedan también en algún momento informar a los papás y de que les sirva como una información valiosa al momento de repente dar un diagnóstico más preciso al médico que pueda evaluarlo luego, ¿no? También, como decía, el tema de los post-its que ayuden al chico a organizarse más, ¿no? Dentro de las actividades que tienen que hacer. A veces puede que las profesoras, bueno, entiendo por todo lo que tienen que hacer en clase, no hay de repente el tiempo para fijarse uno por uno qué es lo que puedan estar haciendo. Pero sabemos que hay información valiosa, importante que pueda decir la profesora y que el chico de repente no, en ese momento no estuvo atento. Y por esa desatención de repente no lo tomó en cuenta. Y de repente dijo que traiga algún material o algo importante y el niño no lo escribió en la agenda y llegó el día siguiente y el niño no trajo ese material y normalmente se entremente a la frustración, ¿no? Entonces de repente, sí, en el caso de que se observa este tipo de situaciones en el salón, genera un poquito más de cuidado y en este caso sí de repente podérselo escribir o de repente de una forma como una clave en uno de los postes que se le ponga en la carpeta como una forma de ayudarlo, ¿no? Otro tema muy importante que hay que tener en cuenta para ayudar a estos niños es el reforzo positivo. Sabemos que son chicos que constantemente han pasado de frustración tras frustración y que, bueno, como yo decía, la autoestima de ellos suele estar muy baja, entonces es importante ayudarlos a través de la motivación, ¿no? Y es hablarles en forma positiva, muy bien, te felicito, veo que te estás esforzando, ¿no? Que bien, yo sé que tú puedes lograrlo, por ahí darle algún cariñito en la cabecita, en el hombro, y que sientan realmente el afecto de la profesora es bastante importante, ¿no? Y la motivación que se les pueda dar, ¿no? Porque sabemos que son chicos que constantemente se desmotivan, ¿no? Que ante la menor situación se desmotivan, se frustran, ¿no? Que suelen tener el pensamiento de que no pueden, de que no son capaces, de que no pueden lograr algo, ¿no? Porque ya lo han vivido con mucha frecuencia, entonces muchas veces ni siquiera quieren intentar hacer algo, ¿no? O de repente ya están pensando entre los amigos jugar algo, pero él piensa y dice, no, no, yo no lo voy a poder hacer, mejor no, no, no quiero jugar. Y prefieren no jugar por el temor de que lo haga mal, ¿no? Entonces hay que siempre darles mensajes positivos y reforzándolos positivamente, no tener tanto en cuenta de repente que tienen que hacerlo exactamente bien, ¿no? Y viendo al grupo como lo hacen los demás, sino valorar mucho el esfuerzo que están poniendo a hacer las cosas, ¿no? Para justamente ir logrando la motivación en ellos e ir, digamos, dándoles la idea de que también ellos pueden ser capaces de lograr, ¿no? Es bastante importante, como les decía, ayudar o tener algunos minutos en la clase para trabajar algunos ejercicios de relajación. De repente un par de minutitos o tres minutos antes de empezar una clase, hacer, ¿no?, algunos ejercicios de relajación con los niños. Eso también lo ayudaría bastante, ¿no? En realidad hay bastante que hacer y cómo apoyar a estos niños porque definitivamente abarcan muchas áreas, ¿no? Sabemos que un chico que tiene dificultades de aprendizaje, de ideas, de ideas ejecutivas, sabemos que necesita trabajar temas contextuales, ¿no? Temas justamente cognitivos, ¿no?, emocionales, sociales, ¿no? Entonces es bastante amplio realmente. No sé si hay alguna otra pregunta sobre esto, sino ya para pasar a ver. Entonces, en la primera infancia, el periodo de más grande desarrollo de la función ejecutiva ocurre entre los 6 y los 8 años y llegan a ser cada vez más especializados, ¿no? Llegan a ser, digamos, más autodirigidos, los chicos suelen ser cada vez más autónomos, cambian de un control reactivo a tener un control proactivo, ¿no? Entonces cada vez se vuelven más independientes, suelen hacer más actividades y es muy importante realmente generar esto, ¿no? Y que ellos, digamos, puedan cada vez hacer más cosas, ¿no? A veces sucede que en casa, muy por el contrario, los papás dicen, no, mi hijito, no puede. Entonces les suelen facilitar mucho las cosas. Entonces tampoco es la idea. La idea es que ellos sí se esfuercen, que tengan, digamos, el tiempo también los papás de entrenarles, ¿no? Porque a veces los papás por un tema de tiempo les facilitan las cosas y se las hacen ellos. Entonces también hay que hablarles a los papás, que es muy importante también que los chicos aprendan, ¿no? A través del esfuerzo que tienen que ir logrando cada vez más cosas. Y bueno, es muy importante trabajar la independencia en ellos. Las dificultades del funcionamiento ejecutivo, bueno, realmente llevan una de las dificultades mayores es el tiempo, ¿no? A veces el no tener la noción del tiempo dificulta mucho el que los chicos aprendan, ¿no? Entonces es muy importante también aplicar la información aprendida anteriormente para resolver problemas. Hacer las cosas muy rápido y en forma descuidada o lentamente, pero de modo incompleto, ¿no? Muchas veces sucede que los chicos hacen las cosas muy rápido, ¿no? Muy acelerado porque son de repente demasiado inquietos. Entonces descuidan ciertos detalles importantes al momento de repente de presentar algún trabajo o hacer alguna tarea. O a veces sucede que lo hacen de forma tan lenta porque están distraídos, están desatentos y no terminan de hacer la actividad o las tareas como debieron de hacerla, ¿no? Entonces suele pasar de que a veces la presentan de forma incompleta. Entonces es muy importante monitorear esto también, ¿no? Entonces suelen a veces tener problemas para prestar atención y distraerse, ¿no? Con gran facilidad en los casos de protección PDH. Y tienen problemas también para tomar decisiones, ¿no? Son chicos, como les decía, a veces suelen ser tan dependientes o se los ha acostumbrado a ser tan dependientes que luego al momento de decidir, pues siempre tienen que recurrir a otras personas, ¿no? Entonces hay que acostumbrarlo justamente a trabajar esa independencia. Factores que influyen en el desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿no? Hay tres factores fundamentales. El sueño, por ejemplo, es muy importante tener el especial cuidado, la organización para que el niño tenga un horario adecuado en el sueño, ¿no? Sabemos que la falta de sueño produce un rendimiento cognitivo y además afecta también la creatividad, la concentración y la memoria. Entonces hay que ayudarlos y establecer un horario, ¿no? Para que pueda, digamos, el día siguiente estar, digamos, más atento, digamos, con más disposición también para trabajar, con mejor ánimo, ¿no? Entonces hay que ayudarlos también, ¿no? El ejercicio definitivamente ayuda mucho a oxigenar el cerebro, aumenta los neurotransmisores, tal vez como la serotonina y la norexinefrina, ¿no? Entonces es muy importante que los chicos aprendan, ¿no? Y tengan una actividad de repente diaria, de hacer un ejercicio determinado, ¿no? Esto los ayuda incluso a analizar su energía, ¿no? A aumentar más neuronas y también periodidades y, digamos, estar con un mejor ánimo, ¿no? Se ve, y es bastante notorio, los chicos que hacen y practican ejercicios, suelen ser, digamos, los chicos que de repente tienen mejor estado de ánimo incluso, ¿no? En el colegio. Entonces es muy importante porque también los ayuda incluso en temas relacionados a disciplina, ¿no? El que sepan que tienen que ir a una hora determinada, el seguir indicaciones, ¿no? Porque dentro del ejercicio también se ven estos temas. Bueno, sabemos que en una clase agradable definitivamente hay un mayor aprendizaje, ¿no? Sabemos que el hecho de que una profesora transmite emociones positivas a los chicos va a hacer de que los chicos obviamente tengan un mejor aprendizaje, ¿no? Entonces eso es bastante importante. El chico va a aprender más si es que en ese momento el chico tiene emociones positivas. Si el chico está tranquilo, está relajado, está contento, pues va a aprender y recepcionar más los mensajes que se leen. Condiciones relacionadas con las dificultades del funcionamiento ejecutivo. Es muy común que un niño tenga dificultades del funcionamiento ejecutivo juntamente con otras dificultades, ¿no? Entonces voy a ir mencionando algunas, ¿no? Por ejemplo, el trastorno de difícil atención con hiperactividad. Sabemos que este trastorno afecta a la atención, al control de impulsos y al nivel de actividad. Y la dificultad del funcionamiento ejecutivo es un síntoma significativo del TDAH. Es decir, sabemos que los chicos que tienen TDAH, pues evidentemente tienen dificultades en sus funcionamientos ejecutivos, ¿no? Ya sea, llamamos, de organización, atención, iniciativa, etcétera. Siempre van a tener un tipo de dificultades a nivel ejecutivo, ¿no? Las dificultades de aprendizaje, sabemos justamente que el funcionamiento ejecutivo previste un logro de aprendizajes en el futuro, ¿no? Por eso es muy importante ayudar a nuestros alumnos a mejorar, ¿no? Las funciones ejecutivas para que poco a poco vayan disminuyendo las dificultades de aprendizaje que puedan estar presentando. El trastorno del estado de ánimo. En casos de chicos que tengan depresión, ansiedad, ¿no? Y otras condiciones de salud mental, definitivamente sufren el funcionamiento ejecutivo, ¿no? Definitivamente si hay problemas en casa, de que los papás se están separando, de que algún familiar ha fallecido, ¿no? Alguna situación traumática que pueda estar viviendo el niño, que le genera depresión, ansiedad. Esto naturalmente va a afectar, ¿no? El funcionamiento ejecutivo que tenga el pequeño. Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Hay que tener en cuenta qué cosa puede estar pasando en el niño, porque de repente no es que no tenga un problema de aprendizaje. De repente está pasando por una situación difícil, una situación de depresión o ansiedad en casa, y esto genera, ¿no?, que momentáneamente puede estar afectando el funcionamiento ejecutivo, ¿no? Entonces, sí hay que trabajarlo, sí hay que ayudar a un niño en ese momento. Daño cerebral, los golpes, derramos cerebrales u otras cosas que puedan haber dañado el cerebro, también están asociados definitivamente. Bien, quisiera saber si desde el momento hay alguna imputu. Sí, la profesora Ana Araujo desea intervenir. Vamos a darle el pase a Ana Araujo. Adelante. Te escuchamos, Ana Araujo. Se desanimó. Hola. Hola. Hola, Ana, te escucho. Buenas. Buenas noches. Muchas gracias por todos sus consejos. Quería preguntar si usted nos podría dar algún ejemplo de cómo relajar a los niños. Estos discos que vienen con sonidos de la naturaleza, ¿nos podrían ayudar en algo? Sí, sí, claro. También pueden ayudarles estos discos, ¿no?, con sonidos de la naturaleza. También pueden ayudar música, ¿no?, de relajación, música instrumental, que es también importante, ¿no? Hay ejercicios de mindfulness que de repente también lo pueden escuchar en audios, que también sé que son accesibles, ¿no? Es muy importante trabajar ejercicios de respiración con los chicos, ejercicios como les decía, de maizones que también creo que lo pueden encontrar en internet, ¿no? Es importante y, bueno, son ejercicios que a veces nos toman más de tres minutos y definitivamente se aplican a los colegios que lo aplican y que se desarrollen, ¿no? Es importante que también se puedan enseñar estos tipos de ejercicios a los papás en casa para que también ayuden a los niños allá, ¿no?, antes de dormir, por ejemplo. Sabemos que mucha gente los chicos, ¿no?, sobre todo los que tienen especies de atención con hiperactividad, pues les cuesta mucho conciliar el sueño. Entonces, son los típicos niños que para que duerman demoran, ¿no?, gran tiempo y se están revolcándose en la cama o que los papás los deben estar persiguiendo para que duerman. Entonces, es importante hacerles una rutina y practicar ejercicios de meditación, de relajación, de maizones antes de dormir, ¿no? Es importante que se puedan dar este tipo de herramientas también en casa, ¿sí? Bueno, voy a pasar justamente a decirles qué actividades pueden mejorar las funciones ejecutivas de sus alumnos. Algunas de estas son el realizar juegos, ¿no?, de representaciones teatrales, por ejemplo, en donde ellos tengan que asumir ciertos roles, en donde se les den el papel. Esto nos ayuda mucho a trabajar temas relacionados con la empatía, ¿no?, y cómo expresar emociones, cómo identificarlas también en otros. Y cómo socializar también con sus compañeros. El animar a sus alumnos a realizar yoga, meditación, artes marciales, danzas, aeróbicos, justamente disciplinas que los ayudan a mejorar en cuanto a seguimiento de indicaciones, ¿no? A hacer descargar física también, ¿no?, al descargar energía, al cómo de repente escuchar con atención cierta indicación que da el profesor en este momento y cómo se viene. El enseñar a los alumnos a que tengan objetivos claros y adecuados, ¿sí? El que ellos, digamos, sepan qué es lo que tienen que hacer, es muy importante darles mensajes cortos, mensajes en donde ellos realmente puedan entender lo que se les está diciendo, ¿no? A veces, en este caso, el chico no es, digamos, tan necesario darles mucha palabra, mucha información. Si no, ir a lo preciso, ¿no?, usando un tono de voz también adecuado, firme y el mensaje concreto. El dar estrategias para planificar tus tareas. El tiempo es un factor importante. El que puedan disponer de un reloj y puedan manejar el tiempo es bastante importante. A veces ustedes, el chico tiene mucha tarea y que llega a casa y tiene el pensamiento de que tiene tanta tarea, llega obviado y dice, bueno, tengo mucha tarea, mucha tarea y no hay cuándo empiece la tarea. Mientras tanto, se va a jugar un rato, se va a comer, se va a jugar con el perro otro rato, de repente está mirando por la ventana y ya es de noche. Y recién es ahora y empieza la tarea. Entonces, realmente es muy importante ayudarlo en cuanto a manejar el tiempo, el que pueda tener un ambiente adecuado también para hacer las tareas, con disminución adecuada, el que no tenga tanta recarga de información o de estímulos distractores, ¿no?, en los espacios justamente que tiene que desarrollar las tareas. Y eso también es importante tenerlo en cuenta en el salón, ¿no? A veces las aulas suelen estar muy recargadas, justamente con chicos que tienen un déficit de atención, pues, tanto color o tantos adornos, a veces, también, suelen distraerlos más. Entonces, hay que tener en cuenta también estos factores. El ayudarle a reconocer sus emociones y cómo regularlas, ¿no?, el hacer juegos de repente en el espejo, juegos de emociones, en donde tengan la oportunidad de ellos ver cuando ponen la cara de felices, ¿no?, de tristes, de estar molestos, de estar cansados, de estar sorprendidos, asustados, etc. Entonces, que identifiquen sus emociones, que identifiquen las emociones en los otros y que las expresen, ¿no?, que puedan decir de repente cómo se sienten. Muchas veces las preguntas que se les hace es, ¿cómo estás?, y las respuestas automáticas que dicen la mayoría es bien o mal, ¿no?, cuando en realidad la pregunta debe ser, ¿cómo te sientes? Pues, ¿cómo se sientes? Se sientes triste, se sientes molestos, se sientes preocupados, se sienten asustados, pero es importante que los niños empiecen a expresar, ¿no?, y que luego de esta expresión se convierte de repente sobre el tema. Dedicar un pequeño tiempo en la clase para realizar técnicas de relajación, ¿no?, lo que les decía, es muy importante que puedan tener espacios en donde de repente pasar de una actividad a otra, puedan desarrollar algunos minutitos de estrategias de mindfulness, por ejemplo. El narrarles cuentos, ¿no?, eso les ayuda a incrementar su vocabulario, a trabajar temas relacionados con la comprensión, el análisis, la expresión también. Y el uso de analogías o metáforas, que es una estrategia que ayuda a la exploración de conceptos complejos, además estimula la creatividad, ¿no? Es muy importante seguir trabajando temas relacionados con la creatividad. Sabemos que deportivos son chicos muy creativos, entonces hay que seguir identificando esa creatividad y, digamos, seguir motivándolo. Seguir motivando el potencial que tiene e ir identificando qué tipo de inteligencia también tiene el chico para, de acuerdo a eso, ir reforzando y ayudarlo en su autoestima. Eso es bastante importante porque sabemos que la mayoría de estos casos de chico suelen tener el autoestima bajo. Entonces, tenemos que ayudarlos también a identificar qué tipo de inteligencia puede estar teniendo para, de acuerdo a eso, ir motivándolo, ir alentándolo, darles ventajos siempre positivos, que los ayuden siempre a saber quiénes son, a aceptarse y a valorarse. Sí, invitamos entonces a los participantes a que puedan intervenir con sus preguntas o comentarios. Bien, nos están llegando algunas preguntas. Edilibrando Arce Ramírez, nos dice, ¿cómo podemos evaluar a estos niños que tienen problemas con las funciones ejecutivas? ¿Y cómo trabajar en el aula para evitar la discriminación de los demás compañeros? Bueno, en el caso de evaluar a estos chicos, bueno, definitivamente tiene que haber una persona especialista, ¿no? Los encargados de hacer la evaluación, pues, tiene que quedarse, digamos, en un centro en donde se haga una evaluación integral, un tipo de evaluación integral en donde se evalúe todas las áreas y finalmente el diagnóstico lo pueda dar un neuropediato. ¿No? Como les decía, sí hay que tener en cuenta la edad del niño al momento de la evaluación. Entonces, quiero y recomiendo siempre que sea a los ocho años en promedio, ¿no? Sobre el otro tema que mencionabas... ¿Y cómo trabajar en el aula para evitar la discriminación de sus compañeros? Ok. Definitivamente, como les decía, hay que trabajar bajo un enfoque de inteligencias múltiples, en donde se puede hacer talleres con los niños, trabajar mucho el tema de la sensibilización en ellos, en el tema de valores también, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el trabajo en equipo, ¿no? En donde ellos entiendan de que cada 100 es inteligente y al mismo tiempo diferente, ¿no? El que se puedan afectar entre ellos como grupo. El hacer siempre dinámicas de equipo es muy importante. Y como decía, va a ser muy importante el cómo los chicos observen que se dirija el profesor hacia ese compañero, ¿no? Porque si ven que también el profesor suele de repente llamarle la atención con frecuencia, obviamente también los chicos están viendo ese modelo y suelen también hacerlo, ¿no? En cambio, si de repente ven que el profesor suele reforzar positivamente aquellas conductas positivas, y no solamente de este niño, sino también de otros, ¿no? Ellos también van a, digamos, tener un clima basado en lo positivo, ¿no? En donde va a resaltar aquello positivo que puedan tener, y por ende, ¿no? Las conductas negativas van a ir disminuyendo también, ¿no? Entonces, se resalta en lo positivo y se va trabajando aquello, ¿no? En donde se presenta más necesidad, pero sobre todo enfocándonos en seguir motivando las capacidades que puedan tener. Bien. Bueno, tenemos varias preguntas que coinciden. Estoy escogiendo la de Patricia Medina, como representativa de un conjunto de preguntas muy similares, que nos dice lo siguiente. Tengo un niño con un leve grado de autismo, pero no hay apoyo de parte de los padres, al contrario, hay maltrato físico y violencia, ¿no? ¿Qué hacen en estos casos? Bueno, qué pena que sucedan estos casos realmente, ¿no? Son situaciones en que considero que también sería importante trabajarlo con el especialista externo, ¿no? Al tener autismo definitivamente es un niño que tiene que ir, ¿no? A un centro a recibir terapia externa, y en ese sentido sería importante que pueda comunicarse la profesora con el terapeuta externo y manifestarle aquello, la información que tiene, ¿no? Lo que sabe. Y tratar de hacer un trabajo en equipo, tanto con los papás como con el especialista externo, de repente hacer reuniones, ¿no? Con más frecuencia en el colegio, a modo que los papás puedan ser un poco más conscientes de lo que pueda tener el niño, porque posiblemente lo que les esté faltando a los papás es información de lo que pueda estar teniendo el niño y actúan de repente de una manera, ¿no? Instintiva por no tener la información adecuada. Bien. Vamos a ir terminando ya con esta parte de preguntas, me parece, con la intervención de Jennifer Vázquez, ¿sí? A ver, profesora, adelante. Muchas gracias. Lo que también quería preguntarle era, sabiendo que estos niños son por lo general hiperactivos, ¿no? No suelen estar mucho tiempo sentados y mucho menos en atención, ¿cómo nosotros podemos aplicar las evaluaciones con ellos? Porque tampoco escriben mucho, se aburren con mucha facilidad y valgan verdad es tomarles un examen a ellos, pues es una tortura tanto para el estudiante como para el docente. ¿Qué estrategias recomienda a partir de cuarto o quinto grado y también para los grados inferiores, ¿no? Llámese primer y segundo grado. Y otra consulta que quería hacerle, si por favor podría usted escribir ese nombre del recurso que usted recomienda para la relajación y el yoga. Gracias. Bien, sobre la primera parte de la pregunta, ¿no? Es muy importante, sí, sabemos que son chicos que tienden a moverse con frecuencia, ¿no? Que ya sea que están de repente haciendo el baño cada rato, tomando agua, parándose, estar en movimiento frecuente en el salón, pues sí es importante darles algunas actividades que requieran justamente de movimiento, ¿no? De repente ayudan a borrar la pizarra, ayudan a repartir agendas, ayudan a recoger los lápices o los papelitos que se han caído en el piso, darle algún recado a la profesora que está en el otro salón, ¿no? Ayúdame con esto. Y que vean de alguna manera que ellos están aportando en cuanto a ayudar a la profesora con estas actividades, ¿no? Es importante cada cierto tiempo, ¿no? De repente cada 15 minutos, darles actividades que impliquen movimiento. Es muy importante sí tener en cuenta la evaluación, ¿no? También sabemos que hay grados de dificultad en cuanto a una desatención de operatividad, ¿no? Si son chicos que suelen estar moviéndose y no van a aguantar estar de repente 40 minutos seguidos en una evaluación, pues sí hay que tener en cuenta lo que tienen y darles también un tiempo para que de repente puedan hacer alguna actividad de movimiento, ¿no? De repente, aunque sea el ir y venir al baño, salir un momentito a tomar agua, alguna actividad de ese tipo. Y también en el momento de la evaluación, pues, en algunos casos es recomendable también adaptarles la evaluación, ¿no? El de repente darles menos información o justamente ejercicio en las evaluaciones, ¿no? Supongamos que sea una evaluación de matemática y que se les deje tres problemas del mismo tema, de repente en el caso de estos chicos ya no van a tener que hacer tres problemas, sino de repente uno, ¿no? Sabiendo que los tres problemas eran similares, pero teniendo en cuenta que el chico suele ser desatento, ¿no? Por la dificultad que se puede estar presentando, entonces ir restringiéndoles, ¿no? Si de repente en la actividad de comunicación tenía que de repente leer dos textos y hacer de repente la comprensión del libro de los dos textos, pues tendrá que ser de uno, ¿no? Sabiendo de que justamente se quería evaluar este rubro, pero ir restringiéndolo o disminuyéndolo en la evaluación, ¿no? En algunos casos de repente se puede hacer la pregunta de tipo oral, si tenemos a niños de repente de primero o segundo grado, que sabemos que su tema de la infraestructura pues va a estar muy afectado todavía en estos momentos, entonces se puede ir adaptándole a una evaluación de repente y hacer alguna parte temporal, ¿no? Eso también es muy recomendable conversarlo con el especialista externo que esté atendiendo al niño. Y como les decía, ver el grado de dificultad que puede estar presentando, porque no en todos los casos de tipos con TDAH se necesitan necesariamente hacer adaptaciones, en las evaluaciones, ¿no? Entonces sí es importante consultarlo, consultarlo con el interés externo que lo tiene. Sobre el otro tema, sí les recomendaría también ver una película bastante interesante, se llama Cada Niño es Especial. Es una película en donde realmente podemos entender cómo es que vive un niño o se puede estar pasando por una dificultad de este tipo, ¿no? Y cómo es que vive tanto en el ambiente familiar como en el ambiente educativo. Y justamente se ve al final algo bastante importante que el profesor en este caso llega a entender que necesita el niño. Y bueno, no les detallo más porque no quisiera que dejen de ver esta película. Es muy importante, se llama Cada Niño es Especial. Sobre los ejercicios que les decía, se llaman ejercicios de mindfulness, ¿no? Lo pueden buscar también en internet, hay diferentes tipos de ejercicios para trabajar con los tipos y eso les ayuda bastante, ¿no? Yo les decía, tengo la especialidad justamente, tengo la formación también en los tres mindfulness y trabajo mucho estas estrategias justamente con sitios que tienen que dar y lo he trabajado mucho en talleres. Y de verdad que me ha dado buena dificultad con ellos. Bueno, entonces espero, bueno, haya cubierto varias de sus inquietudes y haberles transmitido la información que sé y, bueno, ir continuando con este tipo de capacitaciones para ir brindándoles cada vez más información. Muchas gracias. Bien, Consuelo, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que todavía han quedado en espera. Tenemos nuevos eventos, tenemos próximos eventos donde ustedes van a poder participar. De parte de Ediciones Corefo, agradecemos a la licenciada Consuelo Napaico por tan interesante taller. Así también la participación de cada uno de ustedes. Los invitamos a seguir participando en próximos eventos y a visitar la página web www.colefo.com Muchas gracias y tengan ustedes buenas noches.